Conforme ya estaban ahora, vamos a sacar la vieja y conmigo van a cerrarla, se tiraron en grado y calzaron las dos, miren. Vamos, pero aquí hay que tomar la gente. Algo yo decir te quiero, algo yo decir te quiero, pero no pasa mal antes. Levante de estos señores, con un afecto sincero, ha llegado la dolores, la de Juárez. Algo te quiero aclarar, algo te quiero aclarar. Porque cuenta yo he pedado, yo he acordado de Juan Y tú te has emocionado, no lo puedes reivindiar Yo tengo poca experiencia, yo tengo poca experiencia Pero yo de algo me acuerdo, de corta mi inteligencia Dolores vive en el puerto, y su hermana en Valencia No es cosa que a mí me duela, no es cosa que a mí me duela Escúchame bien amiga, decírtelo me consuela No hace falta que te diga, porque se no tiene que ser nada